Oye Alejo, ahora sí estoy en problemas Déjame adivinar, ¿tienes un examen de inglés? ¡Sí! Y me van a preguntar palabras que empiecen con la letra Q Y yo no me sé sino Quesito, y esa es en español Hay muchas palabras que empiezan por la Q Te voy a enseñar algunas de ellas Con la Q podemos decir calidad, es decir, quality Y también podemos decir cantidad, que sería quantity Calidad sería quality y cantidad sería quantity También podemos decir reina ¡Ah, sí! Como la banda de rock and roll, Queen Muy bien Y cuando haces una pregunta, ¿cómo lo dices en inglés? ¡Ay, question! ¡Ah, sí! Tienes razón, question es con Q Muy bien Cuando quieres andar rápido, tú dices quick Y cuando tu profesora quiere que estén en silencio, dice quiet Si alguien quiere renunciar a algo, ese renunciar sería quit Y si quieres citar a alguien, por ejemplo en una tarea, tendrías que decir quote ¡Ay, o sea que sí hay muchas con la Q, aparte de quesito! ¡Ay, Kevin! ¡Quesito no! Porque quesito es en español Ah, pero yo puedo decir quesitation Sí, que va a decir la profesora que quesitation ¡Ay, Kevin! Ven acá, quesito no funciona para el examen ¡Ah, sí! Tienes razón,� protests, mucha época